Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Platiquemos acerca del estreñimiento. Ese estreñimiento por causas emocionales. ¿Sí? Existe. Ese estreñimiento por factores emocionales. También se le conoce como estreñimiento funcional. O estreñimiento psicogénico. Y realmente es un problema que afecta a muchas personas en todo el mundo. ¿Sí? Las emociones pueden desempeñar un papel importante en el funcionamiento del sistema digestivo. El estrella, la ansiedad, la depresión y otros factores emocionales pueden contribuir a que la persona esté padeciendo de estreñimiento. Por lo tanto, hacer una causa emocional, pues, es difícil de atender. Porque no se conoce. Porque no se conoce el objetivo de las emociones. Entonces, no se conoce exactamente cuál es la situación y muchas personas se la pasan utilizando laxantes. De manera continua y no resuelven, no encuentran una respuesta ya definitiva. No contienen el padecimiento, sino sigue ahí. Cuando una persona está bajo estrés o ansiedad, el cuerpo puede experimentar cambios en lo que se refiere a la funcionalidad del sistema digestivo. Por ejemplo, el estrés puede ralentizar el movimiento de los alimentos a través del táctil digestivo. Eso puede llevar a la acumulación de materia fecal en el colon, o sea, no transita, se frena, se detiene. Se acumula entonces materia fecal en el colon. Y en última instancia, pues, es el estreñimiento. Es por un lado el estrés. La depresión también puede afectar el apetito y los hábitos alimenticios. Eso lleva a una ingesta inadecuada de fibra. Una ingesta inadecuada de líquidos. Fibra y líquidos son importantes para mantener un tracto digestivo saludable y para prevenir el estreñimiento. Entonces, para abordar el estreñimiento causado por factores emocionales, es importante tomar medidas, ¿no?, para gestionar el estre, la ansiedad y otros problemas emocionales. Sí, esto puede incluir algunas técnicas, ¿no?, que podemos adoptar. Relajación, meditación, respiración profunda, hacer ejercicio regular también y lo que se llama terapia cognitivo-conductual. Es importante, entonces, mantener una dieta equilibrada, rica en fibra y hay que asegurarse de beber suficiente líquido para mantener la buena salud digestiva. Ahora, si el crecimiento persiste o empeora, bueno, hay que utilizar nuestros tratamientos. Hay que descartar también cualquier otra causa subyacente. Pero sí, el tratamiento generalmente abarca, pues, todo el entorno emocional de la persona. Por lo tanto, es más sencillo. Sí, son situaciones, ¿no?, postrantes muchas de las veces. Debidas a qué? A factores emocionales. En donde el sistema digestivo se ha afectado por el estrés, por la ansiedad, por la depresión. Pueden ser otras emociones también, ¿eh? ¿Qué es lo que sucede cuando la persona está con estreñimiento? Pues, hay una alteración en el movimiento intestinal. Sí, porque el estrés y la ansiedad pueden afectar la función motora del intestino. Lo que ralentiza el movimiento de la sesa a través del tacto digestivo. Esto puede llevar a la acumulación de materia fecal, decíamos, en el colon. Y puede dificultar la evacuación. Hay cambios en el, cambios en los hábitos alimenticios. Porque las emociones pueden influir en los hábitos alimenticios de una persona. Por ejemplo, el estrés puede hacer que las personas coman menos, coman menos fibra, beban menos líquidos. Eso contribuye al estreñimiento. Analicemos los síntomas y los signos. Por supuesto que hay dificultad para evacuar. La dificultad para pasar las heces, hacerlas transitar, es uno de los síntomas más comunes del estreñimiento. Las personas pueden experimentar una sensación de incompletud. O sea que no evacuó lo suficiente, puede tener sensación. Una sensación de que no puede vaciar la persona completamente a sus intestinos. Menos de tres evacuaciones por semana. Es cuando determinamos que ya hay estreñimiento por factores emocionales, si es que es el caso. Según algunas definiciones, el estreñimiento implica evacuar menos de tres veces por semana. Sin embargo, la frecuencia normal de evacuación puede variar. De una persona a otra. Las heces se presentan duras y secas. Las heces pueden ser muy difíciles de transitar. Pueden ser más secas y duras de lo normal. ¿Esto qué hace? Pues provoca esfuerzo durante la evacuación. Y claro, asimismo, dolor y molestias. ¿Hay incomodidad abdominal? Las personas con estreñimiento a menudo experimentan malestar abdominal. ¿Qué incluye? Pues incluye dolor, hinchazón, o esa sensación de pesadez en el abdomen. ¿Hay malestar general? Por supuesto. El estreñimiento puede causar malestar general, o sea, irritabilidad. También afecta el bienestar emocional de una persona. El estrés y la ansiedad asociados con el estreñimiento también pueden empeorar estos síntomas. Hay una sensación de bloqueo anal en algunas circunstancias de algunas personas. Algunas personas pueden sentir como si hubiera un bloqueo en el área anal, lo que dificulta la evacuación de las heces. Hay necesidad de un esfuerzo excesivo para evacuar, puede ser necesario realizar un esfuerzo excesivo, lo que puede provocar presión en el abdomen y molestias. Esa sensación de malestar rectal. Además de la incomodidad abdominal, algunas personas pueden experimentar malestar, específicamente en el área rectal, que puede sentirse como una sensación de presión o de dolor. Pueden aparecer hemorroides también. El estreñimiento crónico y el esfuerzo durante la evacuación pueden aumentar el riesgo de desarrollar hemorroides. ¿Qué son las hemorroides? Pues son venas hinchadas y dolorosas en el área anal. ¿Hay cambios en el estado de ánimo? Por supuesto. El estreñimiento crónico y los síntomas asociados pueden afectar. El estado de ánimo de una persona. Lo que puede incluir irritabilidad, ansiedad, depresión. También se presenta la fatiga. El malestar físico y emocional asociado al estreñimiento puede llevar a la fatiga. Hay una sensación general de cansancio. Se cansa mucho la persona, por supuesto. Ahora hay que analizar las causas para poder determinar qué tipo de formulación vamos a requerir. Vamos a implementar, vamos a elaborar. Bueno, algunas de las razones más comunes que incluyen padecer estrés y ansiedad. Porque el estrés y la ansiedad pueden afectar el sistema nervioso autónomo. Que es la que controla la función del sistema digestivo. Esto puede ralentizar el movimiento de los alimentos a través del tracto digestivo y que conduce al estreñimiento. Puede ser que haya presencia de depresión como causa. Porque la depresión afecta los hábitos alimenticios. Incluso la motivación para tener un estilo de vida saludable. Las personas deprimidas pueden ser menos propensas a comer alimentos ricos en fibra y a mantenerse hidratadas. Es lo que contribuye al estreñimiento. Incluso la persona experimenta cambios en la rutina diaria. Las emociones fuertes como el estrés pueden provocar cambios en la rutina diaria de una persona. Eso incluye alteraciones en los horarios de comida o de sueño o de actividad física. Estos cambios pueden afectar la regularidad de los movimientos intestinales y contribuyen a que al estreñimiento. Puntualicemos también acerca de los factores psicológicos y emocionales. Que es nuestro tema, ¿no? Algunas personas pueden experimentar estreñimiento, incluso crónico, como resultado de factores psicogénicos, psicológicos. Pueden ser trastornos de la alimentación, incluso problemas de autoestima, imagínense. Aunada que tiene problemas de autoestima tiene estreñimiento. O bien puede ser algunas experiencias traumáticas pasadas que están afectando en el presente y la persona por eso anda con estreñimiento. Bueno, casi permanentemente hay que resolverlo, claro. En algunos casos puede ser medicamentos, las causas. Algunos medicamentos utilizados para tratar condiciones emocionales, como cuáles, como los antidepresivos y los medicamentos para la ansiedad, pueden tener efectos secundarios que incluyen, ¿qué? El estreñimiento. A veces las causas son cambios en el estilo de vida, como cuáles cambios, como el inicio de un nuevo trabajo, la mudanza a un nuevo lugar, o cambios significativos en las relaciones personales. Eso puede generar estrés emocional, eso contribuye al estreñimiento, hay que tomarlo en cuenta, en consideración. Más causas, claro que las hay. Puede la persona tener trastornos del sueño, insomnio, o bien cambios en los patrones del sueño. Eso también afecta la función intestinal. La falta de sueño adecuado puede alterar los ritmos biológicos del cuerpo, incluido que el ritmo del sistema digestivo, eso contribuye al estreñimiento. Ese estrés crónico, ese estrés prolongado, puede tener un impacto significativo en la salud digestiva. La exposición continua al estrés puede alterar los niveles de hormona, las que están relacionadas con el apetito y la digestión. Así como también la función del sistema nervioso autónomo, lo que puede contribuir al estreñimiento. Esos factores que llamamos psicosociales, los factores psicosociales como el estrés laboral, conflictos familiares, problemas financieros, pueden contribuir al estrés emocional y por lo tanto, ¿a qué? Al estreñimiento. Habrá que analizar también los disturbios, ¿no? Si no tenemos el padecimiento o estamos sin poderlo resolver. Va a haber un malestar abdominal, ¿no? Porque el estreñimiento puede causar molestias abdominales como dolor, hinchazón, esa sensación de plenitud. Esto afecta la calidad de la vida. Presencia de hemorroides. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo excesivo durante la evacuación que puede aumentar el riesgo de desarrollar hemorroides, que son venas hinchadas en el área anal, que pueden ser dolorosas, causar picazón e incluso pueden sangrar. Pueden presentarse también fisuras anales. ¿Qué cosa es? Fisuras anales. Porque el estreñimiento crónico puede provocar la aparición de fisuras anales, que son pequeñas grietas en el revestimiento del canal anal. Y estas fisuras o agrietamientos causan dolor durante la evacuación y aparte causan sangrado. Bueno, vamos al cuarto y regresamos, platicamos más. Bien, continuamos. Estamos platicando de cuando una persona tiene estreñimiento por causas emocionales, factores emocionales. Desde luego que no lo resuelve a través de únicamente laxantes, porque entonces queda dependiente, ¿no? Digamos que ha esclavizado los laxantes. Su problema es emocional. Habrá que atenderlo como es, como eso, ¿no? Como que es un problema emocional que está provocando como consecuencia que la persona tenga estreñimiento. Aparte se tiene que atender, ¿eh? De lo contrario puede haber disturbios, decimos. Puede aparecer una serie de trastornos y molestias que van a afectar al bienestar físico, aunque también emocional, de una persona. Un disturbio puede ser la impactación fecal, así se llama, impactación fecal, ya que en casos graves de estreñimiento, las heces pueden acumularse y endurecerse en el colon. Fíjense. Acumularse y endurecerse en el colon es lo que puede llevar a una impactación fecal. Es una situación difícil, ¿no? ¿Por qué llegar a esto se puede resolver? Algunas personas presentan síndrome del intestino irritable por no atender esta situación de estreñimiento por estado factor emocional. El síndrome del intestino irritable, hay que analizar, ¿no? Para poder comprenderlo. El estrés emocional y el estreñimiento pueden contribuir al desarrollo y empeoramiento del síndrome del intestino irritable. Es un trastorno crónico. ¿Qué es lo que causa? Dolor abdominal, cambios en los estados o hábitos intestinales y mucho malestar. Se pueden presentar fatiga, falta de energía. El malestar físico y emocional que está asociado con el estreñimiento puede causar fatiga y falta de energía. Eso dificulta la realización de actividades diarias. Más problemas emocionales. También puede ser parte del disturbio que ocasiona el padecimiento. El estreñimiento crónico puede afectar el bienestar emocional de una persona. ¿Qué le causa? Irritabilidad, ansiedad, depresión e incluso estrés adicional. Hay que analizar bien las consecuencias. Puede haber un agravamiento de los síntomas si no se trata. El estreñimiento puede empeorar con el tiempo, lo que puede llevar a síntomas más severos. Molestias adicionales, como pudiera ser dolor abdominal, distensión y malestar rectal. Si no atendemos el padecimiento, se pueden presentar complicaciones intestinales. El estreñimiento crónico puede aumentar el riesgo de desarrollar complicaciones intestinales, como la impactación fecal. Fecaloma, que es masa endurecida de heces en el colon. Diverticulosis también puede provocar, que son bolsas en la pared del colon. O puede provocar un megacolon, que es cuando está muy dilatado el colon. O sea, muy crecido por la inflamación, por la hinchazón. En fin, hay que atender esta situación con prontitud. Hay el recurso, hay la forma. A través de las plantas, una buena combinación de plantas, un compuesto, una fórmula magistral. Y vamos a sentirnos bastante bien. Tener estreñimiento, tener constipación es una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque puede haber hasta hemorrhides, imagínense, hemorrhides sangrantes. A veces ya están las dos cosas presentes. No se ha resuelto el estreñimiento, la constipación, y ya está ahí la persona con hemorrhides. Entonces, habrá que utilizar algunas plantas que conocemos, que siempre han funcionado. Son muy certeras. Además, hay que combinarlas adecuadamente para hacer la fórmula que se va a requerir. De esta forma, contenemos bien, resolvemos. Está con nosotros Iván. Qué suerte, ¿no? Iván es un arbolario excelente, estupendo, con mucha filosofía adecuada acerca de cómo utilizar la medicina natural y la medicina tradicional. Está con nosotros. Que nos platiquen acerca de nuestro tema, acerca de las plantas, de los recursos que podemos implementar, que podemos nosotros incluir en nuestra vida diaria. Pues, bienvenido y adelante. Te escuchamos. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, el estrés emocional incide de una manera muy importante en los diversos trastornos que llegan a manifestarse en el aparato digestivo, como es el caso del estreñimiento, en el cual usted menciona de una manera muy acertada, que el estrés emocional, bueno, pues influye directamente en la disminución de los movimientos intestinales. Cuando el sistema nervioso se encuentra sufriendo este tipo de excitaciones en el mismo, bueno, pues generalmente vamos a encontrar que el peristaltismo intestinal disminuye, se minimiza. Entonces, consecuentemente, pues efectivamente hay una disminución en el movimiento y el tránsito de los alimentos que ingerimos se vuelve mucho más lento. En este caso, hay que identificar que también ese estrés emocional suele ser el causante de los estados inflamatorios sistémicos que se llegan a manifestar en el aparato digestivo y que, bueno, pues van agudizando el tema del estreñimiento, pero también van a ser los detonadores de la falta de absorción de nutrientes. Porque efectivamente cuando hay mucha inflamación a nivel intestinal, el aparato digestivo pierde la capacidad para cumplir con esa función. Entonces, al no absorberse los nutrientes de una manera correcta, bueno, pues efectivamente la persona que padece este tipo de trastorno suele sentir mucho cansancio, suele sentir mucha debilidad, mucha fatiga como consecuencia, bueno, pues de esa falta de aprovechamiento de nutrientes. Afortunadamente, la medicina herbolaria nos provee de bastantes recursos para atender este tipo de trastornos. En el caso particular, podemos hacer uso de una planta denominada chuca. La chuca, bueno, pues tiene la capacidad de trabajar con nuestro sistema nervioso porque es una planta que nos ayuda a relajar el sistema nervioso y máxime que, bueno, pues también se trata de una planta que le va a proporcionar nutrientes específicos para que la función del sistema nervioso logre un equilibrio. Logrando un equilibrio en lo que es la sinapsis del sistema nervioso, bueno, pues consecuentemente se empiezan a equilibrar las funciones digestivas. El peristaltismo intestinal se empieza a recuperar, deja de ser lento, los alimentos se empiezan a transitar en un estado normal. La inflamación, bueno, pues también se empieza a corregir, el aprovechamiento de los nutrientes mejora. Inclusive hemos notado que con la chuca, aquellas personas que han cursado por procesos de estreñimiento continuos y que ya presentan una flora intestinal muy desgastada, logran una recomposición. Esta planta nos ayuda a reconstituir la flora intestinal y, bueno, pues mejorar estas funciones digestivas. Hay que mencionar que es una planta muy importante para el aparato digestivo porque también en medicina tradicional la utilizamos con mucha efectividad para atender trastornos que están relacionados con la gastritis. Particularmente cuando hay un estrés emocional, también hemos notado que las personas tienen una producción excesiva de jugos gástricos, lo que bueno, pues va maximizando este trastorno denominado gastritis. En el caso particular, la chuca nos ayuda a equilibrar la producción de jugos gástricos. Consecuentemente, una persona que padece de gastritis, que padece de mucha acidez, bueno, pues puede hacer uso también de la chuca para corregir no solo temas relacionados con estreñimiento, con estados inflamatorios, sino también con la gastritis. Ahora bien, esta planta también tiene un efecto antiséptico muy importante. Lo podemos atender para emplearlo, para atender aquellos trastornos infecciosos que son muy comunes y que son producidos por una bacteria denominada helicobacter pylori, que bueno, pues es un estado infaccioso que se genera recurrentemente y en el cual, bueno, pues la chuca nos va a ayudar a corregirlo, particularmente cuando este proceso infeccioso genera lesiones. Es decir, cuando se llegan a desarrollar úlceras en el estómago, cuando se llegan a desarrollar úlceras a nivel intestinal, la chuca tiene la capacidad de corregir el proceso infeccioso que las genera, pero también como es una planta con efectos antisépticos y cicatrizantes, nos va a ayudar a corregir la presencia de esas úlceras, nos ayuda a cicatrizarlas, nos ayuda a sanarlas. Entonces vemos que la aportación de esta planta es muy interesante para nuestro aparato digestivo. También es importante mencionar que aquellas personas que requieren de un buen eupéptico, bueno, pues en la chuca tienen una excelente opción. Hay personas que no sufren ningún tipo de este trastorno, pero generalmente empiezan a tener digestiones difíciles. Entonces la chuca, bueno, pues resulta ser una excelente opción para mejorar las funciones digestivas. Y bueno, pues es muy importante mencionar que también es una planta con una actividad carminativa. Esto es cuando el organismo acumula en su sistema digestivo mucho alimento debido a la falta de tránsito intestinal, se generan muchos gases, se acumulan muchos gases, hay muchas flautulencias. En este caso la chuca también tiene la capacidad de corregir este problema. ¿Por qué? Porque el efecto carminativo nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal y a expulsar esos gases que se acumulan en exceso en el aparato digestivo. Entonces podemos emplear esta planta para resolver esos problemas y también, como lo dijimos al inicio, para fortalecer las funciones del sistema nervioso. Gracias, maestro. Vamos a la cuarta y regresamos. Bien, continuamos y solicite su fórmula. Si le hago su fórmula con muchísimo gusto, proporcione pues también un correo electrónico para que una vez que se elabore la fórmula, se la envíe pronto a través del correo electrónico que usted lo va a indicar para que le llegue sin tardanza. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa. Esa fórmula la colocamos directamente a nuestra página para que ahí en nuestra página esté disponible cuando visite usted la página. Con ventaja, ¿no? De que está en la plataforma y entonces podemos reenviar fórmulas a los amigos. Cuando no tienen, pues, se les ayuda bastante enviándole fórmulas o bien puede usted adquirir su fórmula para usted y para los suyos directamente en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su casa, hasta su hogar, en tiempo breve. Con una ventaja importante, que no tiene que pagar flete o envío y le llega bien a cualquier parte de la república. A través de la página, la tienda en línea, haga su pedido y le llega con prontitud. Bien, también le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las redes sociales de Internet. Puede comunicarse a través de X ante Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México o bien puede ver el contenido de Instagram con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Recuerde que hay línea de ayuda herbolaria para que usted, si no puede salir de casa pueda por vía telefónica solicitar una fórmula herbal el teléfono que tiene que marcar, anotamos cuál es 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado Bien, tienda autorizada en Texcoco, Estado de México ubicada en Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso Colonia Centro entre Ifa y Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral en Texcoco, Estado de México En la Ciudad de México tienda autorizada en el Centro Histórico de la Ciudad de México calle 5 de Febrero número 48 5 de Febrero número 48 casi esquina Cormesones a una cuadra de la Farmacia París vamos a anotar el número telefónico 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro cercano metro Pino Suárez tienda en la Merced cerca al Mercado de los Dulces tienda autorizada de la Dirección Avenida Anillo de Circunvalación número 420 Avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala y a una cuadra de Mercado de los Dulces anotamos el número telefónico 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tienda en Huipulco, Ciudad de México en Huipulco al sur de la ciudad calzada de Tlalpa número 4.450 calzada de Tlalpa número 4.450 local D colonia San Lorenzo en Huipulco en frente de un Vipsi a cuadra y media de la estación del metro no a cuadra y media corrijo de la estación del tren ligero de la estación Huipulco la atención es de lunes a sábado el teléfono lo anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tienda en el paradero del metro Zapata Ciudad de México en Avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata con la Santa Cruz Atoyac anotamos el teléfono para más informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 tienda en el paradero del metro Zapata paradero del metro Zapata bien momento ya de elaborar la fórmula la fórmula herbal pues del día de hoy no que es para estreñimiento causado por factores emocionales mencionamos signos y síntomas para identificar bien el padecimiento pues hay dificultad para evacuar cuando la persona evacúa menos de tres veces por semana cuando las veces pueden ser difíciles de pasar y pueden ser más secas y duras de lo normal hay malestar abdominal que puede incluir doloros hinchazón o sensación de pesadez en el abdomen después de comer algunas personas pueden sentir una sensación de plenitud o distensión abdominal hay malestar general sensación de bloqueo anal para evacuar puede ser necesario realizar un esfuerzo excesivo hay una sensación de malestar rectal este es el padecimiento estos dos signos vamos a robar la fórmula vamos anotando utilizamos tila de bolita nogal de macadamia mano de mono escamonea cedrón chuca menciono otra vez tila de bolita nogal de macadamia mano de mono escamonea cedrón chuca mezclamos estas plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos una cucharada de la mezcla para un litro de agua diez minutos de hervor y se va a tomar antes de cada alimento suplementos ahora para apoyar el tratamiento té blanco arginina con zinc glucomilasa con multivitamínico chitosan mencionamos de nuevo té blanco arginina con zinc glucomilasa con multivitamínico chitosan de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento suplemento adicional coadyuvante e impulsor del sistema inmune el icsi que contenga maracuyá el icsi que contiene maracuyá la clave es 18-19 clave 18-19 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total los vasitos al día uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse diariamente bien haga su llamada que estoy esperando ya para elaborar su fórmula herbal llámeme a este teléfono que le voy a indicar 5551-668-940 5551-668-940 vamos a dar corte entonces y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos están ya marcando llamando vía telefónica y desde que iniciamos buenas tardes con quien hablo si buenas tardes buenas tardes laura dora adelante dora corrijo dora adelante te escucho mi llamada es para comentar lo siguiente me diagnosticaron atriti reumatoide si nos van a hacer varios análisis para confirmación si los mismos análisis me salió hígado graso y una prediabetes que más entonces eso sería en cuestión de de lo que me me salió en mis análisis si y me gustaría que me recomendara lo que es su tratamiento si claro para este para iniciar bueno uno de los principales síntomas que traigo en cuestión del medicamento pues hay muchas irritaciones comacal si inflamación no nada más estoy quiero estar dormida no me da hambre somnolencia si que más si me duelen pues lo que son los huesitos las coyunturas las articulaciones no duermos por las noches que otra cosa sería pues serían esos los síntomas bueno que edad tienes 64 cuánto pesas cuántos kilos pesas 69 kilos estatura unos 65 unos 65 bueno vamos entonces a elaborar la formulación con gusto con gusto bien vamos anotando se ocupa lo siguiente utilizamos malabar llantén indio de náhuatl cenizos de monterrey agüegüete chicalote mezclamos bueno menciono de nuevo malabar llantén indio tenáhuatl cenizos de monterrey agüegüete chicalote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos utilizamos los siguientes utilizamos malungay con inositol sería el primero malungay con inositol abrojo amarillo también aceite de pescado frángula con treonina menciono de nuevo malungay con inositol abrojo amarillo aceite de pescado frángula con treonina estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes doctor buenas tardes María de la Luz María de la Luz adelante te escucho si este mire este gracias por tomar mi llamada con gusto tengo presión venosa muy severa presión venosa si presión venosa severa si soy hipertensa hipertensa hipotiroidismo si hipotiroidismo que más artrosis con dolor pero con mucho dolor muscular si no puedo dormir en las noches del dolor porque se me adormece la planta de los pies este y las manos si tengo incontinencia urinaria me paro tres veces en la noche si los párpados tengo bolsas abajo de los ojos si hinchados dolor de rodillas ardor y dolor si si sabe que dolor en nuca cansada muy fatigada no quiero levantarme en las mañanas si padezco ojo seco con ardor comezón la vista borrosa si derrugas en en cuerpo y cara todo todo me están saliendo demasiadas en la cara si que más luego me dio covid en enero y me dieron muchísimo antibiótico luego estoy me sacaron una muela más antibiótico entonces como que me irritó muchísimo el estómago a veces comprendo antibiótico natural por favor si es lo que voy a hacer por supuesto te voy a dar un antídoto para que te quite los residuos que más gracias tengo reflujo caída del cabello reflujo caída del cabello que más este que más que más pues no puedo dormir en la noche del dolor del cuerpo doctor bueno los hombros dolor de cuerpo si bueno vamos a ver la fórmula que edad tienes tengo 69 años tu peso 77 años 77 kilos ajá y estatura bueno vamos a hacer la fórmula entonces lleva lo siguiente lleva pimienta de bejuco guapilla engorda cabra matarique común orégano checait mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso a las cápsulas brami con la usina glutamina con coral golden seal licopodio natural voy a mencionar de nuevo brami con la usina glutamina con coral golden seal licopodio natural de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continúo atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes con Jaime Jaime adelante te escucho si mire bueno el programa que tengo yo es que tiene un año que me diagnosticaron trombosis trombosis en donde bueno lo que me ahora si que los problemas que tengo pero en que parte de tu cuerpo mander en que parte de tu cuerpo la trombosis Jaime en la sangre si pero en que parte de tu cuerpo tu pie tu mano tu pulmón donde ah en mis piernas en las piernas en una una o en las dos en las dos bueno que mas adelante este bueno pues también la pérdida de de la oxigenación este saturo muy poco este por ende pues se me hinchan bueno se me ponen en moro a los dedos si moro a los dedos muy poco si que más si comprendo este y pues prácticamente es cuando este pues me excedo de de comer este grasas o o quejes o leche si si que más este pues también luego hay días que este amanezco sin energía si o este o me da mucho sueño en el día y en la noche no puedo dormir si ajá que otra cosa que son los los problemas que no se siente bueno que edad tienes tengo 31 años 31 años cuantos pesas peso 54 54 y tu estatura 1.50 1.50 ajá bueno pues te hago tu fórmula por supuesto con gusto bien entonces lo siguiente anotamos al piste canadiense acahual flor cónica de la pradera también cordoban granjel también salvia de bolita bueno fue lo siguiente al piste canadiense acahual flor cónica de la pradera cordoban granjel salvia de bolita mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos los siguientes vamos anotando fosfatidil colina serpentaria con triptófano utilizamos petacaroteno con vitamina A licopeno entonces fue así fosfatidil colina serpentaria con triptófano petacaroteno con vitamina A licopeno de estas cápsulas una de cada uno y se toman antes de cada alimento una de cada uno y se toman antes de cada alimento me dio mucho gusto atenderte bien amigos pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jorge iván muchas gracias por tu participación invitación bueno me despido con una frase anónima que dice así tu vida no es una coincidencia es un reflejo de ti hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud Gracias por ver el video.